¿Qué tal? Soy Julieta Mendoza. Bienvenidos. Esto es A Fondo. Y hoy vamos a analizar un tema que le importa a usted, le importa a mí y a la sociedad en general. Vamos a hablar de pensiones. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Es verdad que va a colapsar? ¿Por qué va a colapsar? ¿Cuáles son los miedos que tenemos que enfrentar? Y sobre todo, ¿cuáles son las soluciones para los esquemas en la edad de retiro o en las jubilaciones? Quédese con nosotros. Vamos a analizarlo A Fondo. A Fondo con Julieta Mendoza. Bienvenidos. Esto es A Fondo. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de pensiones. ¿Usted se ha preguntado qué va a pasar cuando llegue a la edad de retirarse laboralmente? ¿Cuáles son los esquemas a los que podemos acceder? ¿Por qué los especialistas dicen que va a colapsar? ¿Estamos enterados, bien informados de lo que podemos hacer una vez que lleguemos a la edad del retiro o la jubilación? Hay distintas opciones. Es necesario informarnos, pero sobre todo reflexionar respecto de lo que estamos a tiempo de solucionar. ¿Por qué? El tiempo va a llegar. Y si esto es una bomba de tiempo, pues el tiempo no perdona nada. Estoy acompañada de especialistas conocedores del tema y me da mucho gusto saludar a Gustavo Leal Fernández, el doctor Leal Fernández, catedrático de la UAM Xochimilco y especialista en seguridad social. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bienvenido. Yamile Moncada, la doctora Moncada es especialista en seguridad social y titular de Ecosociales. Yamile, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. El doctor Federico Rubli, consultor económico independiente, conocedor del tema. Federico, muchas gracias. Al contrario, gracias. Y la maestra Alejandra Macías, coordinadora de seguridad social en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEF. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Y antes de apanicarnos y apanicar a nuestro público, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es este panorama, el diagnóstico de lo que son las pensiones y el sistema de jubilaciones hoy en México? ¿Hay diferencia? ¿Está bien dicho así? Comienzo contigo, Gustavo. Claro que sí, Julieta. Bueno, yo empezaría señalando que felicito mucho a la televisora y a ustedes por tomar esta iniciativa, dado que necesitamos abrir este tema de debate de manera urgente. Necesario, claro. En México se reformó la ley del IMSS en 1997, la ley del ISTE en 2007. Se la reformó mal. Hoy tenemos algo que se llama sistema de ahorro para el retiro, que reúne una cantidad de recursos considerabilísimos, casi 3 billones de pesos. Pero las reformas que están dentro del arco neoliberal mexicano, sin duda, tienen la siguiente característica. El SAR es un monstruo lleno de recursos, 3, casi 3 billones de pesos, pero entrega pensiones miserables. De un cuarto del último salario de vengado, según los últimos cálculos, incluso optimistas que hemos tenido la oportunidad de comentar con toda regularidad en medios de comunicación, en las cámaras y, por supuesto, una infinidad de foros a nivel nacional. Este fenómeno SAR está poco entendido. La población necesita saber que con este monstruo hay un éxito financiero, tal como defienden los autores de la reforma, que es utilizar todos esos recursos para impulsar los mercados financieros. Pero esto es solo una parte de la tragedia del SAR. La otra parte es que no usa ese dinero para devolverlo, como las pensiones que la población está esperando. Esto es lo que nos entiende. Y 20 años después, para los que seguimos hace tantos años este tema, está claro que lo que falló fue el sistema de las cuentas individuales. Esa reforma que empezó primero Salinas con ASPE, le llamamos el SAR 92, y después radicalizada, con tres responsables, el presidente Cedillo, Luis Telles y el entonces subsecretario Santiago Levy. Estos son responsables de que hoy día los jóvenes mexicanos no tengan una expectativa pensionaria definida y que los que se van a jubilar estén bajo la amenaza que sus pensiones son muy caras. Entonces, esto es, creo yo, lo que hay que empezar señalando. El sistema de ahorro para el retiro mexicano colapsó antes de los 20 años, pero estamos en el año 20, y el motivo de fondos fue lo que rompieron con la reforma. Con la reforma rompieron un pacto intergeneracional. Estamos hablando de la reforma del 97. Estamos hablando de la reforma del IMSS, por supuesto, la del 97, la del Issste, y todas las otras paramétricas que se han hecho en estados, en municipios, en universidades. Todo el cuadro, el arco de reformas que ha caminado por el sistema de la cuenta individual, todas ellas lo que rompieron fue lo que era el sustento de una pensión sustentable, va yendo la redundancia. Eso era el pacto intergeneracional, donde los jóvenes activos sostenían a los que pasaban a retiro. Eso lo rompieron. Eso se rompió, y ese esquema tendría que prolongarse, pero resulta que vamos a hacer una sociedad, se dice, de viejos. Estamos envejeciendo, y ya la expectativa de vida también se está alargando. Yamile, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, pues de entrada, agradecer justamente el que se interesen por este tema, que de verdad, la seguridad social ahorita está en una situación precaria, está prácticamente en terapia intensiva. Y yo quisiera agregar varias situaciones. Hoy en día existimos un sinfín de números de perfiles dentro de la seguridad social. Entonces, no nos aplican a todos los mismos cuestionamientos. De acuerdo a una investigación que yo llevo de más de 15 años, llevo clasificados 79 perfiles en la materia de seguridad social. Entonces, muchas veces los mensajes no son puntuales, y no son puntuales porque las autoridades no conocen ni ellos mismos la cantidad de distintos y supuestos perfiles que existen en nuestro país. Entonces, ¿cómo manejar un mensaje profundo y adecuado a la persona? Un ejemplo muy básico es que trabajadores de Telmex o de otro tipo de empresa que tienen un contrato colectivo, un plan privado de jubilación, creen que pueden retirar el saldo total de la FORE, porque hay otros perfiles como los trabajadores IMSS que lo pueden hacer. Sin embargo, un trabajador que maneja un contrato colectivo y aparte tiene pensión, puede llegarla a perder porque retira el saldo total de la FORE. Entonces, no los beneficios de uno te van a aplicar a ti, de entrada. Entonces, hay una gran variedad. Yo creo que podríamos empezar en identificar a qué perfil pertenecemos. Y 79 estamos hablando. 79 que llevo al día de hoy. 79 perfiles. ¿En cuáles estamos? Y bueno, los que trabajamos en LAMS mejor ni participamos. Son diversos los supuestos. Están los que manejan cajas, los que manejan los planes privados por medio de las universidades, sindicatos, antigua nueva ley. Son muchísimos los supuestos y subsupuestos que se llegan de alguna manera a difurcar de la misma raíz. Entonces, yo creo que primero es importante identificar a qué perfil pertenecemos para saber qué nos asiste y qué no. Es un hecho que los mensajes confunden. Y hoy en día, hablando de manera muy genérica, lo que es INSE e ISTE, manejan dos esquemas de pensiones. Entonces, hay muchos aún vigentes que pertenecen a la ley 73 y que por confundirse los esquemas o los conceptos, se les refiere que hay que ahorrar para que obtengan un monto de pensión más alto. Sin embargo, a ellos no les aplica este supuesto porque la metodología en la cual se pensionan es en función de semanas y salario. Mientras que los que pertenecemos a la nueva ley, claro, la forma en la que nos vamos a pensionar es realizando ahorro. Pero hay muchas partes que intervienen dentro de esta postura. Entonces, se empieza a confundir y los que son de la antigua ley creen que les aplica este esquema. Entonces, yo creo que primero tendríamos que tratar de ver dónde están los problemas, las soluciones. Y yo voy a comentar algo que a mí me pasó y que creo que si esta situación la replicáramos entre todos los ciudadanos, cambiaría mucho la postura. Yo pertenezco a cuentas individuales. Yo estoy, al igual que todos los ciudadanos, adentro del sartén. Y pedí yo un histórico del informe tripartita. La aportación tripartita es un ahorro a la de a fuerzas. No hay pierde. No hay pierde y hay que decirlo. Es la personal, tu aportación, empresa trabajadora. Exacto. Estado, patrón, trabajador. En total da un 6.5% del salario base de cotización. Si mi salario es de 10 mil pesos, pues vendría siendo de 650 pesos para poner cantidades que puedan ejemplificar un poco más. Bueno, yo pedí este informe para buena o mala suerte. Me encontraba en la misma FORE desde el inicio. Entonces, pido mi informe y me arroja la cantidad a la hora de sumar, pues 2 más 2 son 4. O sea, no hay pierde. No soy especialista en economía, pero es simple la cuestión de los números. Entonces, pido este informe que batallé un poco para tenerlo. Tengo 15 años y resulta que me arrojaba una cantidad de 240 mil cuando lo que yo realmente tenía en la FORE en ese momento era 180 mil. Entonces, mi pregunta fue, a ver, sí me llamó la atención y dije, bueno, ¿dónde están los rendimientos? De la FORE. Para empezar. Y para empezar. Y luego, ¿dónde está el ahorro que de verdad debería de estar? Porque yo debería de tener 240 mil y lo que tengo son 180 mil. Ni siquiera está lo que a la de a fuerzas es obligatorio. Se tiene que hacer porque es el descuento de la tripartita. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? El privilegio al que goces es que tú conoces el tema. Tú pudiste poner los acentos en esto y hacer la diferencia. Pero, ¿qué pasa con los simples mortales? Ahí te va la solución. Ahí te va. Yo quise encontrar dónde estaba el problema. Dije, igual y es la metodología. Para levantar la mano creo que hay que tener un sustento jurídico, científico, que pueda de alguna manera refutar a la otra parte que algo está fallando. Entonces, contraté ciertos instrumentos y muy básicos. UDI, pesos, dólares. Y dije, bueno, vamos a emular una tripartita de 15 mil pesos haciendo un ahorro de 990, que es lo que le correspondería. Dos años hice este trabajo y justamente con todos los acontecimientos del cambio de presidente dije, bueno, estoy experimentando con mi propio recurso a ver qué sucede, para ver dónde está la falla. No puede ser que llevo dos años, llevo 40 mil y no le sucedió nada al recurso, pero ¿dónde estuvo el mecanismo? Lo que hice fue blindar mi recurso en UDIs. Dije, bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué resulta con la volatilidad que se podría llegar a presentar por interrogantes externas a nuestro país? No le pasó nada al recurso. Donde me llamó la atención, dije, bueno, quiere decir que entonces una muy buena metodología y una solución podría ser que las pensiones se blindaran en UDIs. Porque no le resultó, no pasó, no tuvo ninguna pérdida mi recurso. Y eso, bueno, ya estaríamos, tú ya lo probaste. Ya lo probé. Eso es una. Y la siguiente es el hecho de que a mí quien no me dice que las Afores están invirtiendo el dinero en UDIs y nosotros no lo sabemos. Insisto, porque tú lo sabes. Te dedico, ¿qué nos dices de esto? Y qué buen ejemplo trae a la mesa Yamila. Sí, por supuesto. Pues mira, primero agradecerte la invitación y un gusto compartir con Gustavo, con Yamila, con Alejandra, este relevante debate. Mira, yo creo que el sistema de pensiones colapsó en los fines de los 80, principios de los 90. O sea, cuando era el sistema, lo que llamamos sistema viejo, el sistema de beneficio definido o sistema de reparto, en donde, como correctamente señalaba Gustavo, es un esquema de solidaridad intergeneracional. Porque en ese sistema, en el sistema viejo, como funcionaba, era que los que se iban jubilando, esas pensiones se iban financiando con las aportaciones de los trabajadores activos. O sea, de los jóvenes. Exacto. O sea, de los jóvenes financiaban a los viejos que se estaban retirando, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, hubo dos condiciones que hicieron inviable este sistema y llevaron a este colapso, ¿no? O sea, primero, las condiciones demográficas. Ya. O sea, obviamente, el país empezó en este proceso, no solo el país, es un fenómeno mundial, empezó en este proceso de mayor expectativa de vida, de una proporción mayor de la población, son mayores de 65 años. Entonces, bueno, eso, obviamente, pues, hace que el pastel… Menos jóvenes, más viejos. Exactamente, más viejos, menos jóvenes y hace que, pues, el pastel que se reparte, pues, no alcance, sea más chiquito, ¿no? Así es. Y el segundo aspecto, pues, es, obviamente, la mala administración que tuvo ese pastel que se llamaba IMSS, ¿no? O sea, se administraron esos recursos en ese pastel donde se dan las rebanadas de las pensiones, ¿no? Era el IMSS y, bueno, pues, obviamente hubo malos manejos, muy desafortunados, ¿no? Entonces, esto nos lleva a más o menos al año 90, 91, en donde, pues, era indispensable hacer un cambio, una reforma, porque así como iba el sistema, obviamente iba a quebrar, o sea, estaba quebrado de facto, ¿no? Iba a tener unas presiones enormes sobre las finanzas públicas y iba a haber, obviamente, problemas para pagar las pensiones. ¿Eso no se previó en ese momento, Federico? ¿No hubo una…? Yo creo que no, cuando se empezó a prever es cuando esta situación empezó realmente a explotar. O sea, cuando se empezaron a hacer cálculos por ahí, por el 89, 90, de lo que son los déficits actuariales, eran déficits enormes, eran déficits del 150, 160% del PIB. O sea, obviamente era insostenible, ¿no? O sea, la conclusión es que era insostenible seguir como íbamos, entonces había que hacer un cambio. Ahora, se optó por este cambio de cuentas individuales en el año 97. Así es. Todavía finalmente se hace… Las Afores. Exactamente, las Afores. Entonces, la cuenta individual. Ahí el concepto es diametralmente opuesto al beneficio definido. Ahí ya no hay, como correctamente señalaba Gustavo, ya no hay esta solidaridad intergeneracional, porque en la cuenta individual yo soy responsable de mi propio retiro, de lo que yo vaya a generar en esa cuenta de mi propio retiro. O sea, ahora sí, en ese pastel de aportaciones, ahora sí hay un pedacito que se llama Federico, ahí es donde entra la aportación obligatoria de la que se hablaba del 6.5%, pero muy importante, tengo la capacidad de hacer contribuciones voluntarias, porque se supone, y aquí es donde obviamente hemos fallado en la instrumentación, hay que reconocerlo, ha fallado México en esa instrumentación, pero en este nuevo sistema se supone que la contribución obligatoria, este 6.5, es solamente una parte, un mínimo para tener una pensión. Lo demás, como es una cuenta individual, y se supone que la cuenta individual debemos de tomar más control como individuos sobre esas decisiones, se supone que el sustento, en donde sí funcionan estos sistemas bien, es que el sustento es que el ahorro voluntario tiene que ser cuantioso, tiene que haber conciencia del ahorro, la gente tiene que aportar, aunque sea poquito, porque yo sé que hay un problema de salarios en este país, y obviamente la gente dice, bueno, si mi salario es bajo, no puedo. Bueno, tampoco tenemos esta cultura del ahorro, y perdón, Federico, voy a escuchar a Alejandra, porque nos vamos a ir a la primera pausa, y quiero escuchar su diagnóstico, pero voy a regresar contigo para este tema específico, nuestra cultura de prevención. Alejandra, el diagnóstico, ¿qué haces de esto? Mira, nosotros en el Centro de Investigación nos hemos enfocado más en las finanzas públicas, en lo que el gasto en pensiones está representando, como porcentaje del gasto total del gobierno federal, y como porcentaje del PIB, y lo que estamos viendo es que desde hace tres, dos años para acá, viene aumentando mucho, este año, como porcentaje del PIB, estamos hablando de un 3.7% que se va a gastar en 2007, esto ya es muy parecido a la proporción que se recauda del IVA, entonces para nosotros es súper preocupante que el gobierno federal esté destinado gasto corriente a pago de pensiones, y esto es básicamente el esquema de reparto, que es la generación de transición que surge después de las reformas, hay una generación en la que no pasa a cuentas individuales, que sigue teniendo los beneficios del esquema anterior, pero la mayoría es financiada por el gobierno federal, casi el 90% del presupuesto etiquetado para pensiones, se está yendo a reparto, y la mayoría... ¿Y los riesgos? Bueno, los riesgos es que en primera se está disminuyendo gastos en salud, en educación, en infraestructura, por ejemplo. Estamos jalando la cobija de un lado, destapando otra, y lo quiero poner así en estos términos, niños, para entenderlo todos, sobre todo quienes tuviéramos la capacidad de definir qué está pasando, de qué bolsillo estoy sacando para tapar otro hoyo, o como se puede ejemplificar, pero los riesgos en el mediano o en el corto plazo... Bueno, nosotros vemos un riesgo en esta parte que te menciono, que vayamos disminuyendo el gasto en otros servicios que son importantes para la población, y el aumento de deuda, que ya está aumentando... Que ya de suyo es... Porque si no sale de un lado, pues tiene que salir de otro, ¿no? Entonces, o la otra parte que nosotros observamos es la desigualdad intergeneracional, porque si no se paga ahora, tendremos que adquirir deuda, y los que van a pagar, pues van a ser las siguientes generaciones, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Y los milenials parece que son los que van a sufrir un poco más, porque van a pagar las pensiones de la generación de transición, y las suyas, con cuentas individuales, se tienen que hacer cargo. Se está heredando una deuda, el diagnóstico es ese, sí hay un colapso, sí hay un diagnóstico poco alagüeño, pero vamos a platicar de un plan B, ¿no? ¿Les parece? No se vaya, esto es a fondo. ¿Cuáles son, ya estamos de regreso en a fondo, y nos preguntamos, ¿cuáles son los riesgos de todo esto que se vivió en los años, no sé, 80? A partir de 82. A partir de 82. ¿Cuáles son los riesgos y, sobre todo, cuál es el panorama para los que vienen atrás de nosotros? Hablamos de generaciones, los milenials, los Zetas, que son los chavitos de ocho años menos, pero, sobre todo, Federico, quisiera yo caer en este punto, ya se hizo el diagnóstico, sí hay una problemática fuerte, ¿y cuáles son los riesgos? ¿No? Y aprovechando el argumento de Alejandra con el PIB, ¿eso va a ser una emergencia nacional, social, económica? ¿Cómo lo ves tú? Mira, para los riesgos retomo algo muy interesante que mencionó Alejandra, que es precisamente los problemas que hay para las finanzas públicas. Es cierto que este rubro de pensiones ha ido creciendo de manera muy importante, lo ha dado un tiempo, y simplemente para que el auditorio tenga una dimensión de cuánto es esto, el presupuesto federal de este año son 720 mil millones de pesos, a lo mejor eso no dice mucho, pero el rubro de pensiones, pago de pensiones, equivale más o menos al 21% del gasto programable, también un tema técnico, pero para que nos quede más claro, esa cantidad del rubro de pensiones en el presupuesto equivale a casi siete veces lo que el presupuesto plantea para financiamiento de desarrollo social. Entonces, eso nos da ya cuenta de la gravedad del asunto. Ahora, como correctamente también señalaba Alejandra, la gran parte de ese costo para las finanzas públicas es la generación de transición, la generación vieja. Ahora, yo creo que ahí sí es indispensable respetar los derechos de la generación vieja. Son un costo, son un peso para las finanzas públicas, pero bueno, es algo que hay que respetar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy equivocada una propuesta que tiene la OSD, en donde lo que quiere es bajarle los beneficios a la generación anterior, a la generación vieja, pues para equilibrar hacia adelante las finanzas públicas. Creo que eso es totalmente impensable, o sea, el sistema tiene que tener credibilidad y tiene que honrar los acuerdos del sistema viejo. Ahora bien, el riesgo que hay, pues es obviamente lo que ha pasado en otros países, ¿no? O sea, cuando esto empieza a crecer de manera tan importante en las finanzas públicas y no hay generación de ingresos, de disciplina de finanzas para generar estos recursos, tienen que empezar a bajar beneficios, ¿no? O sea, pensemos en Grecia, hace un par de años, ¿qué pasó en Grecia? La gente salió a las calles porque les dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora tu beneficio va a bajar, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Ahora, yo pensaría que otros riesgos que se asocian, pues es obviamente para allá, para la nueva generación, hablemos de la generación Afore, pues obviamente la tasa de reemplazo, como ya se comentaba, va a ser muy, muy baja, a lo mejor 30%, o sea, imagínate, te vas a pensionar con el 30% de tu último salario. De tu salario, del último salario. Entonces, eso obviamente, pues es algo grave, ¿no? Ahora, son múltiples razones de por qué es tan baja la tasa, pero básicamente es porque también la aportación es muy baja. Este 6.5 es el más bajo a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro, si se mete poco, se saca poco, ¿no? Eso es desafortunadamente. Por eso la importancia de tener que complementar todo esto con oro voluntario, ¿no? Y un segundo problema, pues es obviamente lo que llamamos la cobertura. Con la gran informalidad que tenemos en México, ¿no? O sea, 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Están en el trabajo. No cotizan, no tienen seguridad social, ya no solamente pensiones, no tienen seguridad médica, ¿no? Entonces, con esa gran, gran, gran proporción que hay en la informalidad, obviamente la cobertura es muy baja. Y la cobertura se hace todavía más baja porque los trabajadores independientes, ¿no? O sea, llámense médicos, costureras, etcétera, pues tendrían la opción de cotizar una cuenta individual y ahorrar, hacer un guardadito para su retiro, pero no lo están haciendo. No lo hacen. Y luego están los jóvenes, ¿no? O sea, la famosa generación millennial, que bueno, tiene otra actitud frente a la vida, frente a las finanzas, ¿no? Pero realmente... Más prácticos, más inmediatos. Exactamente, es la inmediatez, ¿no? Pero confiemos que no por ello inconscientes. Claro, claro. Sin embargo... La consagra acaba de hacer una encuesta en donde salen estos datos que eran esperados, ¿no? De que los millennials, pues no están preocupados por el retiro, no van a tener recursos para retirarse. Pero yo creo que eso es muy grave porque los millennials tienen que saber que tarde o temprano van a llegar a los 65 años, pase lo que pase. El tiempo lo perdón. Van a enfrentar, si no prevén desde ahora el hábito del ahorro, por más pequeño que sea, pues obviamente van a enfrentar un problema que ese es el gran riesgo, va a ser un problema generalizado de que vamos a tener una vejez en pobreza. Una vejez empobrecida porque es muy lamentable ver a persona de tercera edad arrastrando un carrito, vendiendo dulces y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿Y qué sucedió? Bueno, los riesgos, Alejandra. Y ya, con el ingrediente que Federico tuvo muy bien poner sobre la mesa, que es la nueva generación, los millennials, ¿no? La generación que sigue, la que va a tener que mantenernos, no sé si... Si lo reconstruimos. Si lo reconstruimos, si logramos convertirlo. Bueno, mira, nosotros acabamos de publicar un reporte de pensiones, ¿no? Donde hablamos del esquema de repartos de cuentas individuales y también de la pensión no contributiva que reciben la mayoría de las personas que trabajaron en el esquema informal. Los riesgos que nosotros vemos en ese reporte es, primero que nada, la desigualdad y desigualdad en diferentes aspectos, ¿no? Primero, dentro de la generación de transición y de reparto, tenemos una desigualdad en los montos de pensiones que recibe... Un poco lo que decía Yamile, estas características, o estos 79 carriles, por decirles de alguna manera. Sí, exacto, pero por instituciones simplemente hay desigualdades enormes, ¿no? CFE recibe 11.3% más que un pensionado de Lips, por ejemplo. Y eso es, ya está generando desigualdad en la población de 60 años o más o 55 años o más, porque se pueden pensionar desde muy jóvenes en el esquema de reparto, ¿no? Ahora, esa es una parte de desigualdad. Después, la desigualdad del esquema de reparto con el esquema de cuentas individuales, que ahí es donde entra la generación milenial, ¿no? La generación X vamos a estar recibiendo, ojalá, recibiendo tasas de reemplazo arriba del 60% y las cuentas individuales, como bien lo decía Federico, lo van a estar recibiendo del 30%. Entonces, es una desigualdad de... Si tú estás cotizando un día antes del 97, estás en el esquema de reparto. Y si estás un día después del 97, ya vas a recibir 30% de tu pensión, no más. Pero, 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 ¿qué? ¿Qué? Y luego, ¿estamos pensando en personas enfermas? Porque vamos a ser la tercera edad y la expectativa de vida se alarga, pero ¿en qué condiciones, Alejandra, Gustavo? Yo te quiero preguntar, una vez que tenemos todo esto, ¿hay algún esquema en el exterior que nos pueda aplicar? O sea, hablemos de riesgos, claro, para nuestro país, en casa es lo que nos preocupa, pero se hablaba del modelo de Chile, o se hablaba de algunos otros esquemas en Inglaterra, Alemania, que es después recibir como ese, esa hipoteca a lo mejor de tu casa, ¿no? En un, en una suerte de retorno, ¿eso podría funcionar? Pero bueno, no me salgo del tema, ¿cuáles son los riesgos? Claro, yo creo que como riesgos lo primero que tendríamos que concluir es que si dejamos en la inercia estas malas reformas y sobre todo no ponemos en el centro la incapacidad que tienen las cuentas individuales para resolver el desafío de los que se van a jubilar y de la nueva generación, yo creo que sí estaremos perdiendo el tiempo. Desde mi punto de vista, la seguridad social es ante todo un asunto de cohesión social, no es un asunto financiero ni presupuestario, tal vez ahí está la desgracia de lo que ha acontecido con los tecnócratas mexicanos que reformaron tan mal, y es básicamente un asunto de dignidad humana. A mí me parece que lo que tenemos en México sobre la mesa son infinidad de propuestas de la sociedad que son absolutamente viables, si consideramos que este gobierno, el de Peña Nieto, hizo una apuesta inútil, nunca materializada, una seguridad social universal demagógica, y que perdió el entero sexenio y ahora vamos a perder hasta enero del año 19, después de que pase la elección de 18 y se haga un nuevo gobierno. Vamos a perder un año y medio del momento en que estamos ahorita, donde podríamos haber actuado. Y actuar significa para mí lo siguiente, recuperar el debate de la seguridad social en el sentido de este derecho a una dignidad humana. Lo dices bien, un derecho a una dignidad humana. Segundo, constituir de inmediato un grupo de estudiosos, Federico y yo estamos informados de estos por asuntos profesionales, ha habido un listado original que fue difícil porque la Secretaría de Hacienda en materia de pensiones es lo que yo llamo talibanes, como el secretario Mith, son el principal obstáculo para poder resolver y discutir ahora el tema. Constituir este grupo de expertos que debe ser plural, que debe abandonar el enfoque financiero y presupuestario y que debe poner en el centro dos cosas. La solución al desafío pensionario mexicano no está en estudios de gabinete. Se necesita un consenso social con interlocutores amplios, para lo cual lo primero que necesitamos son otros funcionarios responsables del lado de Hacienda, porque ahí está la Comisión de Ahorro para el Retiro, ahí están representados los buenos intereses o malos intereses de la MAFORI, ahí está la Oficina de Pensiones de la Secretaría de Hacienda. En los últimos años, lamentablemente, lo que hemos tenido ahí son estos talibanes, gente sorda, además básicamente incompetente para conocer el tema. Yo creo que este grupo de expertos, junto con un funcionariado no necesariamente joven, porque los actuales son jóvenes de edad, pero muy viejos de pensamiento, podríamos construir un diálogo que la sociedad está lista para ese diálogo. Quien lleva un rezago estructural es el gobierno, y eso se nota en dos cosas. Lo último que hicieron, como mencionó muy bien Federico, el repudio generalizado del estudio de la OSD, pero todavía MIF recurrió al FMI y ahora pretende dos cosas verdaderamente atentatorias a la siguiente generación. ¿Cuáles? Primero, tomar el 5% de la aportación patronal para vivienda para integrarla a la pensión. Eso quiere decir, en Infonavita, en Fobiste, quitar a la siguiente generación el derecho a una vivienda digna. Ya, la Fobica la acabamos. Uno, y dos, la famosa hipoteca regresiva. Esa la planteó sobre todo Oscar Vela, el responsable de pensiones del Banco de Hacienda, perdón, que él creo que está básicamente mal informado, pero eso significa que quien con su patrimonio tiene a un departamento, una casa, para que, dado el nivel bajo de las pensiones, termine su vida, pues entonces tú entregas esta vivienda a una institución hasta que te mueras y luego los hijos la pueden recuperar. Esta visión es la que yo digo que hay que superar. La seguridad social no es un asunto presupuestario y está estructuralmente mal medido. Estamos hablando de una reforma. Estamos hablando de una reconstrucción. Ya las reformas ya las hubo. Ahora, lo que necesitamos hacer es reconstruir. ¿Y cómo vamos a reconstruir? Ahí tenemos... Reconstruir eso. El caso chileno ya topó 16 años después que nosotros. No, pero son 16. A nosotros no nos llega... Nosotros estamos en el año 20. Ellos están en el año 36. Los documentos chilenos de referencia son de un altísimo nivel. Y lo único que no hay ahí son lecturas presupuestarias. Hay infinidad de combinaciones que luego las podemos exponer. Federico y yo las conocemos de memoria. Son muy originales. Y lo primero que no hay es eso. Culpar al costo del Estado de las pensiones altas. Eso solo polariza y extravía el debate. Necesitamos. Necesitamos hacer este tipo de ejercicios constantemente y conocerlo. Y ya antes de irnos a la pausa, si te queda solamente un par de minutitos, no importa, regresamos contigo. Claro que sí. Bueno, es un hecho como comentan el doctor Gustavo. Las pensiones de verdad están en una cuestión crucial. Si no se hace una reestructura a los esquemas de jubilaciones y pensiones, esto va a colapsar de verdad y no va a haber recursos suficientes para solventar las pensiones. Entonces, si desde ahorita no concientizamos a todos los distintos perfiles de la problemática que estamos afrontando en la seguridad social, y yo opino lo mismo, no siento que se le deba de restar a un perfil o a otro. En efecto, hay quienes obtuvieron un plan privado de pensión, pero porque esas fueron las condiciones con las que se sujetaron en la década de los 70s o 60s. Entonces, se me hace una postura muy inadecuada la de la OCDE al querer poner en contra a la nueva generación contra los de la antigua ley. No es justo. No es justo. Y lo peor es que dicen, ¿por qué ellos van a ganar 30 mil y tú te vas a ir con 3 mil? Que se vayan igual que tú. ¿Por qué efecto cangrejo? No, porque también lo dijiste, Federico. Efecto cangrejo, no. Es lo justo, es lo justo, es lo legítimo. Les corresponde y hay que respetarlos. Y obviamente ya hay algo que tomar en cuenta. Ellos ya pagaron. Bajo el sistema de reparto de beneficio definido, antigua ley, se les descontó. No, ya ellos ya asumieron ese pago y ahora confían en que van a tener un panorama benéfico al final de la vida. Porque esa es la estructura. Y hay que recordar que justamente la exposición de motivos de la ley 73, lo que es la antigua ley, previa, era generar una pensión digna, decorosa y que tuviera una seguridad. Actualmente no hay ese supuesto. Actualmente es una incertidumbre. No sé cuánto voy a obtener, no sé qué va a pasar. Por ello, el hecho de regresar a un antiguo esquema, reestructurar y ver con los elementos que hoy por hoy tenemos, poderlo hacer. Yo quiero hacer aquí una pequeña analogía. En la década de los cuarentas, México también no estaba económicamente muy bien. Y se refiere a que actualmente no hay dinero. Estamos exactamente igual, haciendo historia, que en la década de los cuarentas. Ahora tenemos más beneficios porque ya conocemos que puede cambiar demográficamente la situación. Ya tenemos conocimiento de los problemas que se puedan llegar a dar. El hecho es de que tenemos experiencia, tenemos mayores instrumentos para poder afrontar una muy buena reestructura. Y aquí lo que yo no estoy muy de acuerdo es que justamente la OCDE dice, México no tiene recursos. Hay que quitarle a los que tienen para... Ahí está, Errol. No, ahí está. Y recursos hay. Y recursos hay. Y lo dice bien, lo dice bien, Gustavo. Pero estamos hablando de un equipo joven con ideas... Antiquísimas. Y un obstáculo. Un obstáculo para resolver casi todo. Porque no hay conocedores expertos en la materia. Porque no saben dialogar. Ese es el gran problema y en eso hemos coincidido todos. Serían incapaces de estar en un programa como estos con la sencillez de decir, acepten que la reforma fracasó. Y mientras más se tarden en repararla, más afectación va a haber. Entonces, no recurramos a los argumentos presupuestales, porque además son imprecisos. Aquí quisiera decir, los 720 mil millones de pesos que estamos pagando este año, que muy bien presentó Federico, 56% de esos 720 mil millones son responsables de las reformas. Primero la de Cedillo y luego la de Beltrones y Calderón al Issste. ¿Por qué? Por los costos de transición que les llamamos. Eso no lo mencionan, dicen. Las pensiones van a ser carísimas. Estamos muy preocupados por el PIB. Hay que tener mucho cuidado de contar bien antes de diagnosticar. Y este es el punto. De esos 720 mil millones de pesos, el gobierno mexicano y sus reformistas es responsable casi del 60%. Y eso lo saben los chavos. No te vayas de eso. Voy a regresar y ya lo oye usted. Estamos todos en el mismo punto. Aquí no hay argumentos en contra. Al contrario, queremos aterrizar algo que nos beneficie a todos. Regresamos. Claro. Eso es a punto. La presión para este año va a ser de 70 mil millones de pesos. La presión para el año que viene va a ser de 80 mil millones de pesos. De aquí al 2035 no dejará de incrementarse esa presión. En 2035 vamos a tener que pagar 105 mil millones de pesos. De una masa de pensionados 230 mil, más o menos. Claro. Ya estamos de regreso. Usted ya lo vio. Seguimos, seguimos. Queremos arreglar el mundo en esta mesa. Nos encantaría. Y ojalá que después de esta mesa a usted también le mueva muchas cosas. Y lo lleve a la reflexión porque, de veras, la chama no nada más es del gobierno, es de los expertos y es de uno. También hay que decirlo. Sin embargo, hay cosas y hay esquemas que podrían acomodarnos. Estamos en este tercer bloque en el que yo quisiera revisar, Gustavo, algo de los distintos esquemas o no sé si planes de lo que podría aplicar en nuestro país. Claro. Bueno, escuchamos la intervención de Yamile y dice, bueno, efectivamente, se puede y hay que incidir, pero no solamente son las buenas intenciones los que nos va a llevar a un buen escenario. Claro. Tenemos a la mano muchas soluciones. La primera que yo quisiera plantear sería la siguiente. No hacer lo que hace Miquel Arreola, director del IMSS. Estábamos en la última semana de la seguridad social, estaba Federico también ahí. Se presentó Miquel Arreola con un discurso incendiario, acusando a que sus propios trabajadores del instituto se están llevando pensiones 800 veces más altas que las del apartado A. Le pregunto públicamente, como se lo he escrito ya, lo podrá probar. Podrá probar ese 800%, pero segundo, se refirió a ellos como trabajadores que se van a graduar para jubilarse a los 52 años. Este es el lenguaje que debe salir para poder construir un consenso. Efectivamente. Lo tiene Miquel Arreola, pero también lo tiene con toda la frecuencia el secretario Umid, que realmente en materia de pensiones, como he dicho, es un talibán, porque él se formó en la consenso. Entonces, no hay manera de que entienda que el problema necesita ahora esta reconstrucción. Para esta reconstrucción, Julieta, es sencillo. Lo primero que necesitamos es respetar todos los derechos de quienes ya trabajaron. Todos. Me gusta eso. Es lo justo. Este es lo primero. Lo segundo. Necesitamos que se cumplan todas las condiciones adecuadas de retiro de quien firmó un contrato y está cercano o en el margen de 5 o 10 años de la jubilación. Lo convenido. Lo que combino es un momento. No se puede violar el contrato de trabajo. Y luego vamos más para atrás. ¿Qué hacemos con el sistema de ahorro para el retiro ahorita en México? Tres billones de pesos. Bueno, evidentemente que podemos utilizar una combinación como la que proponen todos los partidos chilenos, que es preservar ese fondo como un fondo opcional. Y aquí viene lo importante, reconstruir de inmediato un piso solidario, nuevo. No pensión 65 y más, asistencial, no. Un piso en el cual todos ponen patrones, empresarios y gobierno y los trabajadores regresan a un esquema intergeneracional para tener una expectativa de retiro correcta. Eso es lo que tendríamos que reconstruir e incluso aquellos que están ahorita en el sistema de ahorro para el retiro en la cuenta individual podrían migrar a este sistema que va a garantizar tasas de reemplazo. Es sustentable y sobre todo tiene bajísimo costo fiscal. El gran problema que tenemos en México es que justamente estos estudios que supuestamente miden el impacto presupuestal de las pensiones no entienden el marco en el cual el problema opera. No es la primera vez que vemos esos estudios, incluso recientemente una consultora como Lockton se ha corregido respecto a los propios números que veía, aunque nos quedan por ahí también algún par de actuarios, algún par de supuestos expertos que siguen exagerando el costo de la pensión como compromiso del Estado. Yo creo que en materia de salida, que la tenemos a la mano y eso está puesto ya en la sociedad, lo primero que necesitamos hacer es eso, quitarle la lectura de la presión fiscal, del costo sobre el PIB y poner en el centro el compromiso de la seguridad social con la gente que trabajó y la gente que va a trabajar. Para eso se necesita otra lectura, pero esa lectura está ahí. Esa lectura está ahí. Alejandra, ¿qué nos dices de esto? Mira, Julieta, yo creo que a nivel federal podemos tener como más clara la situación y la reestructura de la que se está hablando en esta mesa. Sin embargo, tenemos y uno de los resultados también de nuestro reporte es que en estados, municipios y universidades tienen esquemas completamente distintos entre ellos y entre el federal. Y eso no lo conocemos, es muy poco transparente. Los análisis de la auditoría nos arrojan información sobre algunas universidades y la auditoría encontró que ya hay 14 quebradas. Entonces, si se va a reestructurar, creo que también deberíamos estar incorporando esos esquemitas o subsistemitas de pensiones que hay en estados y municipios, porque también ejercen presión presupuestal. Claro, por ejemplo, las universidades subsanan sus esquemas de pensiones o sus deudas en pensiones con un programa presupuestario de educación. Ni siquiera está etiquetado como pensiones. Entonces, probablemente los que están etiquetados como pensiones tenemos más o menos una proporción, una dimensión de cuánto está gastando el gobierno federal, pero en los gobiernos locales no lo sabemos. Entonces, yo invitaría a que si se está pensando en una reestructura, en una reforma del sistema de pensiones, que también se incorporen todos estos subesquemitas que pueden quebrar. Claro, son los perfiles. Que pueden quebrar y que además no sabemos quién es el responsable. Si quiebran, ¿quién lo va a pagar? ¿Y las consecuencias? Claro. O sea, el Estado y esa entidad federativa. ¿Cómo se va a dar cuenta todo este entramado o esta mala planeación de alguna manera? Así es, porque al final nosotros tenemos una bolsa de dinero y esa es la que se va distribuyendo y el presupuesto debería servir como una herramienta de redistribución entre ricos y pobres. Y eso no está sirviendo. El sistema de pensiones es regresivo. El gasto en salud es regresivo. Entonces, el de educación probablemente también. Entonces, la función del presupuesto no se está cumpliendo y creo que sí tiene que haber una reestructura o reforma en el sistema de pensiones con miras a eso. Pero única o unificada de alguna manera, incluyendo. Yo creo, y en el centro también lo pensamos, que debería ser un mismo marco. Igualmente va a haber diferencias entre niveles de trabajos, entre tipos de trabajos, entre salarios. Eso va a haber diferencias. Pero que haya un mismo marco. Lo que no existe para los diferentes esquemas que ni siquiera conocemos. Que ni siquiera conocemos. Federico. Pues mira, acciones para enderezar este Titanic en el que estamos montados. ¿Cómo arreglamos la casa, Federico? Yo creo que sí se puede. Se requiere voluntad política para poder hacerlo. Y digo, parto nada más para enunciar dos, tres acciones que se pueden hacer. Parto de una problemática fundamental que no le hemos señalado aquí. Pero es que del nuevo sistema, del sistema de Afore, va a haber entre un 70 y un 80% que, así como vamos, no van a alcanzar pensión. Van a alcanzar lo que se llama negativa de pensión. Que quiere decir que no cumplen con el requisito de las 1.250 semanas de cotización. Y les van a dar su saldo en una sola exhibición que tienen la cuenta individual, que no les va a alcanzar prácticamente para nada. Y ellos que se hagan bolas. Entonces, a partir de ese gran problema, yo creo que podemos pensar en dos cosas que se pueden modificar. Primero, este requisito de las 1.250 semanas son 25 años para cotizar. Para las condiciones del mercado laboral mexicano, pues esto es una ilusión. Y también es un contrasentido con la misma operación de las cuentas individuales. Se dice que la cuenta individual es para que el individuo tome control y él decida. Bueno, entonces, ¿por qué me impones un requisito ilusorio de 25 años de cotización forzosa si, de todos modos, yo debo ser responsable de mi propio retiro? Esa es una. Otra, tenemos que pensar en incrementar la edad de retiro. O sea, en todo el mundo lo están haciendo. O sea, el envejecimiento poblacional está haciendo que seamos más productivos más años. O sea, a lo mejor ya no somos como nuestros padres, ¿no? Mi padre hasta los 65 y se jubiló. Yo me siento con muchos ánimos para seguir trabajando a lo mejor hasta los 70. Y es verdad. Esto es fisiológico. Y no pasa nada, ¿no? Los 30 son unos 40, pero es real. Exacto. Y hay que aplicarlo en lo laboral también. Exacto. Y luego otras dos cosas. Bueno, obviamente el ahorro voluntario, pero en unos esquemas que no sean estos esquemas tradicionales. O sea, se requiere, precisamente para subir a las empresas a esta responsabilidad de contribuir para el trabajador con su ahorro voluntario, que se le armen esquemas de deducción fiscal. Ese es el incentivo. O sea, se dice, sí, la empresa puede contribuir para que el trabajador tenga más ahorro voluntario. Sí, pero si no es con deducibilidad fiscal, pues obviamente las empresas no van a tener ese incentivo, ¿no? Y tercero, creo que es muy, muy importante y retomo algo que comentó Yamila. Creo que lo que tenemos que hacer en esto es, lo que llamamos los economistas, pensar fuera de la caja. Si nos quedamos con el esquema y el marco tradicional de que dentro de este marco vamos a reformar y a cambiar, va a ser muy difícil. Tenemos que irnos a esquemas que aparentemente parecerían ser más revolucionarios, heterodoxos, pero pensar fuera de la caja. Y en ese sentido, lo que propone Yamila es una medida bien interesante. O sea, esto de blindar los recursos con UDIS, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo digo que hay que pensar fuera de la caja. Vamos a darle oportunidad de analizarlas y otras medidas fuera de la caja y capaz que de ahí sale algo que podamos enderezar, pues, este titánico. Ojalá se pudiera enderezar, Yamile. Así es, pues, yo creo que sí. Bueno, de entrada yo creo que hay que identificar, de entrada respetar lo que ya está establecido, respetar los derechos de aquellos que pertenecen a distintos supuestos de pensiones, no tocarlos. Identificar la problemática que le asiste a cada perfil, por ello lo que comentaba Alejandra. En efecto, hay miles de supuestos, las jubilaciones y pensiones estatales, municipales, y que justamente se fondean del recurso del Estado. Entonces, conocer plenamente la problemática que le aqueja a cada uno de estos perfiles. Ya una vez que tenemos identificados los problemas, evitar que gente que desconozca de cómo realmente están los distintos esquemas de jubilaciones y pensiones en nuestro país, vengan a recomendar. Ejemplo OCD, desconocía que era la UDI. Entonces, ¿cómo puedes, o sea... ¿Cómo puedes contratar, subcontratar o recomendar cuando estás subiendo eso? Si no conoces, entonces mi pregunta hacia ellos fue Miguel Ángel Gurria, Pablo Antolín, fue, bueno, ¿cómo pueden opinar? ¿Cómo pueden dar siquiera una recomendación cuando desconocen cuántos son los distintos perfiles en materia de seguridad social? Entonces, evitar que alguien quiera ponernos reglas en nuestra casa, evitar que la suegra quiera ponernos reglas en casa. Ya que estamos hablando de la casa, la casa y los problemas y la ropa se la van aquí. Y que nadie quiere intervenir justamente en esas posturas. Nos explicas un poco más al regreso de la pausa, lo de los perfiles y los nuevos esquemas de contratación. Lo sourcing, freelance, ¿qué pasa? Estamos con eso. No se vaya, no se vaya. Le interesa este tema, pensiones, jubilaciones, el tiempo nos va a llegar. Volvemos, esto está pronto. Hay que conocer nuestro perfil, necesitamos saber hacia dónde estamos caminando y, bueno, Yamile, tú hablas de esto. Hablando de eso, de entrada, de acuerdo al perfil que nos corresponde, justamente hay que hacer un trabajo muy profundo para hacerle saber a cada ciudadano qué es lo que le corresponde, dónde está el problema y cuáles son las posibles soluciones. Como lo comentamos, a cada quien le aplica de distinta manera y respetar los derechos que ya tienen adquiridos como primer punto. Es un hecho que tenemos que fomentar la cultura del ahorro, pero no donde a ti te convenga, sino donde a mí me convenga. Así sea debajo del colchón. Exacto, pero si a mí me conviene, lo voy a hacer. Y es algo que yo no comparto justamente de la CONSAR, porque en efecto ellos dicen sí ahorra, pero ahorra donde yo quiero que ahorres, ahorra en la FORE. ¿Por qué voy a ahorrar ahí? Hay otro tipo de metodologías, justamente la que comentaba al inicio, que puedes invertir en UDI como su servidora lo hizo y el beneficio fue abismal, porque justamente una propuesta es blindar las jubilaciones y pensiones con UDI. Entonces evitar que personas terceras traten de intervenir en cuestionamientos o posibles mejoras cuando no conocen siquiera cómo está acomodada mi casa. Quieren venir a hacer orden y no saben dónde tengo para lavar los trastes. Entonces evitar ese tipo de situaciones, también aplicar esquemas con resultados científicos. Es decir, hablaba yo con personalidades justamente de Chile y nos decían, ¿cómo copias a alguien que reprobó? Yo creo que le copias a quien saca el 10, nosotros sacamos 5. ¿Por qué se traen un esquema que no generó beneficio? Lo que justamente comentaba. El chileno. Exacto. Entonces aplicar esquemas científicos que de alguna manera pudiéramos experimentar, justamente yo ya tengo algunas propuestas que he experimentado conmigo misma, que sí pueden beneficiar y generar algo muy importante, un concepto del gato hidráulico. Conocemos actualmente que muchos edificios, haciendo una analogía actuales, ocupan este instrumento del gato hidráulico para evitar que si hay un temblor, un sismo, oscilatorio, trepilatorio, al final del día el edificio quede bien ante cualquier circunstancia. Aplicar ese mismo concepto a la seguridad social, donde si hay alguna cuestión demográfica, política, social, externo, interna, las pensiones no sufran ningún daño. Ese sería el panorama idóneo. Pero sí se puede, donde no se perjudique ni al Estado, ni al patrón, ni al trabajador, ni a los empresarios. Y que todos ganemos. Y que todos ganemos. Estamos cerrando la mesa, les voy a pedir un ejercicio de concreción, Federico, en estos minutos. Pues mira, yo creo que lo que es fundamental es crear conciencia en la población de este problema. O sea, el problema lo tenemos encima y tiene que crear conciencia. Y la población tiene que saber que, con su hábito individual del ahorro, puede contribuir a que este problema sea menor. Y bueno, el otro es un exhorto realmente a todos los participantes en el sistema, el legislativo, los empresarios, el gobierno, los trabajadores, con los sindicatos. Un exhorto a que tenemos que trabajar juntos en esto, tenemos que dialogar juntos, tenemos que estar abiertos. Otra vez, buscar esquemas fuera de la caja que nos pueden funcionar. Pero tiene que haber esa corresponsabilidad. Y no digamos ahora que entramos a un tiempo político muy malo, porque ahora ya los funcionarios públicos están pensando en dónde van a quedar dentro de un año, año y medio. Y bueno, pues como decía Gustavo correctamente, estamos perdiendo año y medio. Y se vuelve a relegar el tema, Alejandra. Mira, en este sentido, y por los comentarios que hicieron mis compañeros de mesa, yo creo que también es bien importante fomentar la educación financiera en la población. Y que debería ser casi casi una materia de la primaria, ¿no? Para empezar a fomentar esta idea del ahorro. Y que no necesariamente tiene que ser en la FORE, pero sí. Como lo dice. Ellos no lo conocen, no conocen siquiera cómo funciona una FORE. No conocemos cómo funciona una FORE. ¿Cómo vas a hacer para salirte y pensar en UDIS o pensar en algún otro instrumento financiero que te pueda dar más? Es el conocimiento de nuestro futuro. Es de lo que vamos a vivir, Gustavo. Así es, como decía esta rola de los marcianos llegaron ya, llegaron bailando chachachá. Los millennials llegaron ya, los Zetas, los Zetas. Y los millennials, les vamos a importar a los millennials. Lo que están viviendo realmente es lo que yo creo que esta mesa muy bien puede concluir. Los partidos políticos no pueden quedarse al margen más de esto por ser una papa caliente. Verdaderamente el PRI y el PAN van a pagar caras sus responsabilidades en las dos reformas fracasadísimas. Por ejemplo, el licenciado Beltrones, que ahora se apunta ya, es responsable en buena medida del golpeo a los trabajadores del IMSS. Es responsable de la reforma en la ley del Issste. El PRI y el PAN tienen ahí un pendiente muy grave. Por parte del partido Morena, vemos declaraciones, pero son muy generales. Se habla de duplicar la pensión asistencial 65 y más. Eso no nos resuelve el problema de las pensiones contractuales. Tampoco entregando vales para que vayas a cambiar. Además de que es complejo en sí mismo el asunto de mantener este esquema en tantas entidades federativas con tal nivel de opacidad. Igual este debate sobre el ingreso mínimo, hay otra corriente que cree que dado el impacto tecnológico, pues ya lo que hay que garantizar es un ingreso mínimo. Bueno, pues sí, pero nosotros tenemos que pasar a retiro cerca de 20 millones más los que se van a incorporar. O sea, los partidos políticos deben tomarse en serio esto ya para el 18, dado que vamos a perder el año y medio sin ninguna propuesta para realmente enfrentarlo desde ahorita y dejarlo en inercia. Y empezar de cero. Bueno, no empezamos de cero, ya tenemos muchas propuestas. Me refiero a empezar otra vez a retomar el tema. Ellos sí, los partidos van a empezar casi de cero. Y a conocer el diagnóstico. De veras, después de esta mesa y después de escuchar hoy a nuestros expertos, conocedores, a usted seguramente se le movió algo. Hay que informarse y a dónde hay que recurrir. A dónde hay que consultar nuestra situación laboral. Bueno, pues bueno, cada uno de nosotros tiene un punto de misión, ¿verdad? Va a aparecer el Twitter, claro, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Yo soy profesor investigador de una de las mejores universidades del país, que es la UAM. Así es. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Yamile. Sí, pues agradezco muchísimo. Pues me pueden encontrar, no sé si aparece. Va a aparecer. Pero pueden consultarme. Llevo justamente especialista en seguridad social. Llevo 15 años investigando y aplicando soluciones científicas comprobadas que sí puedan optimizar y dar una solución. Así es que es importante. Es una cuestión de ambas partes involucrarnos. Y quisiera agregar algo, también un nuevo ingrediente que ya está atentando contra la seguridad social es la UMA, justamente. Entonces, ojalá ya haya oportunidad de hablar de este tema, porque en función del artículo 172 de la ley del IMSS, las pensiones debieron haber aumentado este año con el mismo porcentaje porcentual que se le dio al salario mínimo, que fue aproximadamente del 9.58%, y ese aumento no lo tuvieron este año las pensiones. La UMA. ¿Desarrollamos el acrónimo? La UMA. Unidad de Medida de Actualización. Ahí está. Bueno, pues, Federico. Pues yo estoy a la orden. También, consultor independiente. Exactamente, estoy ahí en Twitter. Y también yo exhorto a la población de que consulten y hablen con su Afore. Ellos son los clientes, y la Afore tiene la obligación de darles información, de aclararles dudas, o sea, que los pongan a trabajar. Por favor, hay que exigir y hay que conocer el tema, como bien lo dijiste, por todo lo que viene. A mí me pueden encontrar en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Es coordinadora de Seguridad Social. Y bueno, ahí estamos a sus órdenes. Pues esta fue nuestra mesa. Hoy, hablando de pensiones, jubilaciones, cuando el tiempo nos alcance, o cuando la bomba reviente, o lo que sea. Pero hay opciones, hay reflexión. Esta mesa tuvo un punto común. Todos coincidimos en que lo mejor para la sociedad, primero es informarnos, pero sobre todo, cada quien con su circunstancia. Investigue, lea. Hay que reclamar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Soy Julieta Mendoza, esto es A Fondo.